NACIMIENTOS NAVIDEÑOS GRANDES Creo que los nacimientos navideños grandes son una forma divertida y colorida de celebrar la Navidad. Es una hermosa manera de recordar el significado de esta hermosa época en nuestras vidas, y un excelente medio para transmitir el espíritu alegre de las fiestas a nuestros familiares y amigos. Además, hay muchas maneras creativas de hacerlos únicos para la ocasión. NACIMIENTOS NAVIDEÑOS GRANDES PARA EXTERIORES Los nacimientos navideños grandes son una forma hermosa de celebrar la Natividad de Jesús. Pueden ayudar a dar vida a tu patio o jardín con decoraciones maravillosas y únicas. Estas creaciones pueden ofrecer un regalo único e increíble que atraerá la atención y los elogios de tus vecinos. También son excelentes para compartir con los niños creando un recuerdo memorable que perdurará por mucho tiempo. HERMOSOS NACIMIENTOS NAVIDEÑOS GRANDES La principal característica de los nacimientos navideños grandes es la proporción. En los nacimientos pequeños o medianos, generalmente el niño Jesús es más grande de lo que debería ser en cuanto a la proporción. Los nacimientos grandes serán el lujo de una proporción real. Aquí podemos apreciar un hermoso nacimiento para exteriores con el niño Jesús en brazos de la Virgen María y San José. Los nacimientos grandes a veces pueden ser muy realistas. Así que, ten cuidado con los niños. Los nacimientos grandes a veces pueden ser muy realistas. Los nacimientos grandes a veces pueden ser muy realistas. Los nacimientos grandes a veces pueden ser muy realistas. Gracias por ver el video.